Si ¿Quién se acuerda de esta rola? ¿Sabe cómo se llama? ¡Ya nos vamos! Hoy cerramos el programa como debe de ser con toda la banda Muchas gracias, vámonos Cachito de complacencia para ustedes ¿Sale? ¿Cómo se llama esta rola, Lice? Para Willy Sonido Carivaldín ¿Te acuerdas cómo se llama? Si es que tú me quieres No me engañes cariñito Porque yo me muero Debo estar siempre a tu lado Duros y peligrosos, Vandria Morales Víctor Arturo Sanzo Domingo, Coyocan Ahí lleva Mi lona rosa Son más rojas y más bellas Cachito de complacencia para ustedes Esta dulce melodía de amor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo! Otros azules La banda de San Juanico Y con ustedes Y este lo dice ¡Fascinación! ¡Ahí va! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se llama la rola? ¿Cómo se llama la rola? ¿Te acuerdas? ¡Ahí va! Si es que tú me quieres No me engañes cariñito Porque yo me muero Debo estar siempre a tu lado El embrujo de tu rosa ¡Ah! Se que me inspira Ah! Mi nación de este rato Triste y feliz Si miro las rosas Son las rojas y más bellas Y así yo te canto, esta doce melodía, mi amor Vámonos Vámonos Señor, a ver si te acuerdas de esa rola, a ver si te acuerdas de esta ¿Cómo se llama esta rola? Súbele, papá Mercado Ticomón, Fascinación El Pocoyo y los Mitubos Niños Arts Colonia Renovación, Ayer San José Ahora A ver si te acuerdas de esta melodía, eh A ver si te acuerdas, ¿cómo dice? Tú estás aquí, pero quiero que tú me digas hoy la verdad Tú estás aquí, pero quiero que no mienta tu corazón No me mientas más, no me mientas más, por favor Ahí Yo te quiero amor, yo te quiero Porque te amo Porque al final ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? Dale LM, muchas gracias Edgar de Anda San Antonio, Texas Conquistada de la Unión Americana Millón de los Baños Iván Benavides Chiquis García Venga Chanei Venga Chanei Aquí viene el botito Suéltala Ahora ¿A poco sí se acuerdan de esta rola? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de estas melodías? ¿Esa cómo se llama? A ver, dice Ahí va Ahí va Si te acuerdas A ver si es cierto Ahora Vida de mi vida Me muero por tu amor Vida de mi vida Me muero por tu amor Si algún día tú te vas Sé que sufriré por ti No me dejes el corazón ¿Te acuerdas cómo se llama? Si yo moriré Ahora Morales, morales Muchas gracias Gracias Javier Uy Agárrenla 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 No la muele Comadre No la muele Ahí va ¿Te acuerdas cómo se llama esta rola? Escucha el botito Ahora Ahora Vida Vida Oh vida, oh vida, 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 oh vida Que lo dice Manuel Perea, con sabor Bellón de los Baños ¿A poco sí se acuerda? Se va Claro que sí comadre, muchas gracias De los temas que hoy compartimos para todos ustedes De la música sabrosa, de sonido y fascinación hoy Gracias a toda esa banda que estuvo presente en esta tardecita rica Gracias, deseando que se la hayan pasado un ratito, un ratito más agradable Con toda esa intención para seguir adelante Y mandarle saludotes a mi carnal Alejandro Perea y a toda la familia Para echarle muchas ganas y seguir adelante como debe de ser Porque hay mucha historia que todavía vamos a estar platicando más adelante Así es que, pues ustedes, gracias por su participación y su presencia de este lado Ya nos vamos a un ratito, vamos a parar ya la grabación Porque queremos compartírsela a toda la banda Así es que, me despido con esta melodía Yo no sé, si te acuerdas, tocamos este tema hace como dos años Y ya lo dejamos descansado Gracias 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 ¡Gracias!